hola qué tal mis queridos pauseros y pauseras pensaban que hoy solamente les iba a sacar un vídeo pues no este es el segundo vídeo hablando de marketing de afiliados y espero que les guste muchísimo en el primer vídeo que lo deben estar viendo ahora mismo en pantalla les compartí mi historia con mis opiniones con empresas de marketing de afiliados con la que he trabajado y me ha ido bien o mal simplemente ahí tienen el vídeo para que lo vayan a ver y espero saber sus comentarios muy probablemente me van a despedir de algún lado hoy les traigo una serie de consejos que me ha dado chat gpt para hacer marketing de afiliados de la mejor manera primero que todo el contenido tiene que ser relevante y auténtico promocionar productos o servicios que realmente te gusten y que tengan relación con el contenido de tu canal que eso es muy importante yo he promocionado muchas cosas que no tienen nada que ver con mi canal de youtube por ejemplo videojuegos y computadoras para empezar la autenticidad siempre conecta mejor con la audiencia y van a saber que yo estoy hablando de algo que no sé y que algo que no manejo y te trato de vender un libro te trato de vender una consola de videojuegos a pesar de que aquí no jugamos videojuegos número 2 los enlaces de afiliado deben ir en la descripción de todos los vídeos asegúrate de incluir los enlaces de afiliados en la descripción de tus vídeos y menciona que están allí es muy importante ese llamado a la acción recuerda que en la descripción tienes mi enlace para ver mi tienda de amazon y todo lo que tú quieras ahí en la descripción hay mucha información así que te lo dejo así para que vayas a verlo cuando tú quieras cuando tú lo desees es muy importante también que este llamado a la acción sea acompañado con esto con texto en la pantalla para que la gente se dé cuenta de que hay algo allí porque hay gente que solamente escucha los vídeos nada más así que mientras más ruido hagas mientras más expliques que hay algo en la descripción simplemente te va a ir muchísimo mejor número 3 y algo que está muy de moda revisiones y tutoriales es muy importante crear vídeos de reseñas honestas y detalladas sobre los productos afiliados los tutoriales también funcionan bien para mostrar cómo usarlos alguna vez has visto algún niño jugando con un juego igual tiene millones de visitas millones de verdades es increíble y ese niño está dando dándole nombre quizás a una página de amazon oa un vendedor de amazon una tienda de amazon donde pueden comprar ese juguete que está promocionando porque es una promoción quieras o no es una promoción bueno hacer revisiones y tutoriales honestos que creo yo que no hay nada más honesto que un niño jugando con sus juguetes es algo muy positivo porque allí vamos a ver cómo reacciona y qué es lo que está haciendo ese niño en cuestión de minutos con ese juguetito o ese aparatito o lo que sea que esté probando nada dice cómo va a funcionar mejor un producto que ver al niño jugando con ese producto pero bueno ya dejemos eso de lado porque a youtube no le gusta que hablemos de niños en el número 4 tenemos un llamado a la acción como el anterior como lo que dije antes incorpora llamados a la acción al final de tus vídeos incluye un llamado a la acción animando a tus seguidores a revisar los enlaces en la descripción tienes que ser muy explícito tengo en la descripción un montón de enlaces que te interesan quieres ir a ver cuánto cuesta un muñequito o un libro lo que sea todo eso está en la descripción y tienes que acompañarlo con un texto en pantalla para que la gente se dé cuenta de que en la descripción hay algo o simplemente sé lo más original y lo más creativo posible algo que es muchísimo más difícil de conseguir pero dependerá de cómo te manejes tú y quién sea tu manejador en definitiva es conseguir ofertas exclusivas y descuentos colabora con las marcas para ofrecer descuentos exclusivos o promociones a tus seguidores esto es algo que te va a distinguir muchísimo porque estás ofreciendo cosas mucho más económicas y estás haciendo promociones oficiales así que sí es muy importante tener muchas visitas y millones de visitas que no tengo de verdad también ya para terminar es importante que sepas que el marketing de afiliados no es sólo para tu canal de youtube no puedes estar recibiendo absolutamente todos los clics en tu canal de youtube si lo puedes hacer pero hay muchas otras redes sociales puedes compartir todo en instagram puedes compartir todo en x puedes compartir cosas en facebook y en todos lados que tengas influencia power o que tengas seguidores pues es importante que te des a conocer con todo lo que tú quieres o sea puedes vender un libro tanto en un canal de youtube como en una cuenta de facebook o como en x donde tú quieras simplemente ponga prueba donde está tu público mayoritario sin mucho más que decir y esta vez mucho más apurado porque tengo que ir a trabajar te saluda como siempre tu amigo alejandro super feliz de poder compartirte un nuevo vídeo este sábado 12 de octubre bueno muchachos simplemente para decirles que hoy por ser feriado en argentina no tuve que ir a trabajar tuve este día libre así que nada quería decir esto para que no vayan a pensar que mi jefe me está explotando y todo eso no hoy tuve el día libre gracias a dios así que me voy a poner a grabar muchísimos más vídeos bye bye y recuerda por favor que puedes pasar por el otro vídeo de marketing de afiliados que ya tengo subido al canal te lo voy a dejar por aquí o por aquí por algún lado para que vayas a verlos